¡Ale, que lindo cuando la espuma con ojo de nieve va! Y en blanco camine en juá, el flor de luna sobre el chanchá. ¡Lai, lai, 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 lai! ¡Lai, lai, 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 lai! Aralba, noche y adueño ¡Paran del cielo unaná! ¡Con leche até acelerá! Sonora, sangre, manantía Canción de los chanchaleros Perdiente de pluma en flor Abierto color, el seimo lácteo amor En corazón Laiga, 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 laiga